Para calibrar el parámetro de turbidez en el HI93-414 se realiza lo siguiente. Elegir la turbidez con el botón Range. Presionar el botón Cal Check durante 3 segundos hasta que en la pantalla aparezca la palabra Cal. Introducir el primer estándar de .1 NTU. Presionar el botón Read Timer. Una vez que aparece el 2, sacamos el primer estándar e introducimos nuestro segundo Cal Check. Presionar el botón Read Timer. Cuando en la pantalla pide el siguiente, introducimos el Cal Check de 100 NTU. Presionar el botón Read Timer nuevamente. Y cuando pida el cuarto estándar, introducir el Cal Check de 750 NTU. Finalmente, presionar el botón Read Timer. Una vez que se guarda en el equipo, este regresa automáticamente al modo de medición.